Fue la respuesta a la pregunta de periodistas sobre la preocupación existente en la sociedad por la ola delictiva que se ha desatado en el país. Remitió a los periodistas donde su director de Relaciones Públicas. El Nacionador Público General Baez Aibar, quien tiene la responsabilidad de poner en ustedes todas las informaciones que ustedes demandan. Entonces, ¿qué le preocupa al jefe de la policía? Una policía eficiente. Habló durante una visita al presidente de la Junta Central Electoral. Fue Roberto Rosario quien trató de enmendar la metida de pata. Ellos tienen sus necesidades y saben cuáles son sus necesidades. Y nosotros lo que tenemos que ver primero es cuáles son las posibilidades nuestras para ver dónde se produce ese punto de encuentro. En otro orden, el presidente de la Junta dijo estar dispuesto a acudir a la justicia si Juan Uvieres cumple su amenaza de someterlo. Malo es que no caigan a palo, pero si ya someten a la justicia, entonces yo estoy obligado a ir a la justicia a dar cuenta de mi actuación. Yo como funcionario público estoy obligado, si me someten, a ir a presentarme ante los tribunales para ser sometido por un ciudadano que se queja de que no fue bien atendido. Esa es mi obligación y yo no tengo ningún problema en acudir. Así es que de ahora no la he recibido, pero le anuncio que yo estoy obligado a dar cuenta de si ha actuado bien o mal. Alegó que el plazo para la solicitud de inscripción de partidos políticos vence el 15 de este mes y a partir de ahí es que empieza el análisis de la documentación, aunque el organismo ya está haciendo el trabajo. A Huilda González, Informativos de Lentillas.